Me da mucho gusto saludarlos el día de hoy. Quiero saludar con muchísimo agrado a los diputados federales, el arquitecto Noel Mata, muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí, Pablo Martínez, muchísimas gracias, diputado. También agradecer la presencia del coordinador del Partido de la Revolución Democrática, el compañero Manuel, a la diputada Vero, representante del Partido Revolucionario aquí. De todos y cada uno de ustedes, los medios de comunicación el día de hoy. Hoy nos hemos dado cita a esta convocatoria desde este lugar tan importante, con un posicionamiento que tenemos el día de hoy que hacerles. Aguascalientes es una tierra de gente trabajadora, de gente comprometida y que este gran Estado que se ha construido a través de muchísimos años, muchísimo esfuerzo, hoy en día está viviendo un proceso muy importante. Un proceso en el cual se va a definir la representante o el representante del gobierno del Estado, que en este caso, por primera vez histórica, son mujeres. Y comentarles que nosotros en el Congreso siempre hemos sido muy respetuosos, respetuosos de la ley, respetuosos de los procesos, respetuosos de nuestro gran Estado, de su gente. Y como representantes de distritos federales, de distritos locales, de colonias, de comunidades, todos y cada uno de los legisladores que hoy nos acompañan y que nos acompañan el día de hoy, pues estamos consternados, pero sobre todo ocupados. Ocupados en el respeto a este proceso. Ocupados en que no estamos de acuerdo en muchas acciones que se han emprendido de parte de la candidata y del partido Morena en el Estado. Hoy decimos no a la intromisión de agentes externos, no a violentar la elección. Hoy lo que les queremos decir y pedir es que los aguascalentenses tengan la seguridad y la certeza que vamos a acompañar este proceso para que sea un proceso como lo marca la ley. Y no en la dinámica en la cual están queriendo. Vamos a estar muy al pendiente. Es el cierre y hemos sido muy respetuosos, pero los últimos acontecimientos y los hechos de los cuales hemos tenido información y nos hemos dado cuenta, la verdad es que nos reprobamos y vamos a estar muy al pendiente de que este proceso y que la gente de Aguascalientes tenga la certeza y la seguridad. Que vamos a hacer lo que tengamos que hacer trabajar de la mano en conjunto con ellos para que este proceso en ningún momento y de ninguna forma sea violentado. Muchísimas gracias a todas y a todos. Le quiero ceder el uso de la voz a nuestro compañero Quique Galo que trae detalles muy importantes acerca de las acciones que estarán emprendiendo y que ahorita les dará pues datos cifras de esas acciones que se van a estar emprendiendo. Muchísimas gracias y le cedo el uso de la voz mi compañero Quique. Adelante, Quique. No venía preparado, pero tenía que llegar. Muchas gracias a todos los medios de comunicación que hoy nos acompañan. El agradecimiento es a la cobertura de esta conferencia de prensa donde estamos integrados los diputados pertenecientes al Partido de Acción Nacional, al Partido de la Revolución Democrática y al Partido Revolucionario Institucional. Y hoy el motivo de esta conferencia de prensa tiene que ver con la presentación de una denuncia que se hizo el día de ayer por parte de la representación de nuestros partidos ante la autoridad electoral. Esto tiene por objeto el señalar presuntos actos que han venido realizando de manera sistemática la campaña del Partido Morena y que para nosotros era importante hoy decirlo con toda la claridad del mundo. Hoy mostrar los elementos de prueba que se anexaron a esta denuncia y que por supuesto en el transcurso de esta mañana tendrán acceso todos y cada uno de ustedes a esa denuncia que se presentó. También importante decirlo que la representación de los partidos políticos están haciendo lo propio el día de hoy en la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de la Fiscalía General de la República. Estamos exigiéndole a todas las personas procuradoras de justicia en el Estado y a nivel nacional que intervengan porque no vamos a permitir una elección de Estado en Aguascalientes. Como ustedes saben, próxima esta semana a concluir el proceso electoral, la candidata del partido Morena se ha ofanado, se ha dicho que pues ella es amiga de ya saben quién, ¿no? Y que el tema de ser amiga de ya saben quién pues le abre las puertas del mundo para obtener todos los presupuestos y el acceso a todos los programas federales. Lo primero que quiero declarar en esta conferencia de prensa es que si ustedes ven en esta en este tablón un compañero de ustedes, Mario Luis Ramos Rocha, en días pasados denunció como brigadistas del partido Morena acercaban a la ciudadanía inscripciones a programas federales. De esto hay una fe notarial, está el video literalmente en las redes y esto lo que comprueba es que una vez más el partido Morena no distingue entre que Es importante decirlo porque en Aguascalientes hoy vivimos un fenómeno extraño, digamos que es una oleada de gente de otros estados de la república que han venido a contribuir con la campaña de la candidata de Morena, pero que estamos señalando un tema importante y si me ayuda coordinador. Tenemos identificado hoy en día la presencia de cuatrocientos setenta y cinco personas que presuntamente vienen de otros estados de la república a apoyar la campaña de Nora Rubalcaba, hospedados en esta lista de hoteles que les estoy mostrando, once hoteles en el estado de Aguascalientes de lo que tenemos certeza y que está acreditado con fe notarial, en donde estas personas obviamente funcionarios y presumimos que son funcionarios públicos de otras dependencias de otros estados y por supuesto otras alcaldías de la Ciudad de México y les quiero hacer un ejercicio básico y puntual para decirles por qué lo denunciamos. En Aguascalientes nadie podríamos creer que una persona que vive en el estado con una colindancia en otro estado a máximo 40 minutos que llegas o te desplazas a cualquier municipio lejano, necesitará el tener que estar hospedándose en un hotel si es una persona que vive en Aguascalientes. Haciendo un análisis respecto a los costos que tienen los hospedajes de todos estos hoteles por la cantidad de personas que están hospedados en los mismos, traemos información de que esto representaría un costo de hasta 2.5 millones de pesos y en algún caso hasta 3.7 millones de pesos que son recursos que no sabemos de qué procedencia vengan, pero lo más importante que no se están reportando en la que vengan a trabajar, lo que sí es peligroso y raro es que no lo estén reportando a la autoridad electoral y queremos conocer de dónde viene el flujo de efectivo con el que se están pagando todos estos beneficios para las personas. Si ustedes me preguntan, bueno, y cómo son acreedores a toda la información, tenemos en nuestro poder una cotización que realiza, y si me permite el diputado Emanuel, es una cotización que realiza este personaje Jonathan Rodríguez Hernández. Él es funcionario, aquí señalado, con una flechita en color verde, integrante de la campaña de la candidata Nora, y mi pregunta es por qué tendría que él ir a pedir una cotización formal a un hotel para que le dijeran cuánto cuestan los hospedajes de estos hoteles. Por lo tanto, conocemos también el antecedente de que en algún momento las cotizaciones se hicieron a nombre del partido Morena y que después dijeron, ay no, nos equivocamos, mejor mándenos a nombre de estas personas, y hoy lo que reclamamos los ciudadanos de Aguascalientes es que nos clarifiquen quién está financiando esta campaña y por qué no están reportando los gastos como gastos de campaña. El partido Morena, comiendo en los diferentes espacios públicos de los hoteles en donde se hospedan, no es una, son varias las que tenemos acreditadas, que son los lugares en donde salen a, de ahí salen para trabajar en las diferentes áreas que les corresponde a cada uno de ellos. Y bueno, hay que decirlo con toda claridad, en Aguascalientes estos funcionarios públicos no vienen a pedir el voto para los candidatos de Morena. Estas personas están viniendo a amedrentar, a condicionar los programas sociales del gobierno federal a cambio de que voten por el partido en el poder federal. Esto es un tema que los diputados no vamos a permitir porque en Aguascalientes queremos que haya un clima de paz, un clima de tranquilidad y que los ciudadanos puedan reflexionar con toda certeza por quién quieren que los gobierne. Para comentarles también, no solamente han sido funcionarios públicos de bajo perfil, tenemos acreditado por lo menos la presencia de diputados federales, regidores, funcionarios de primer nivel de la jefatura de gobierno de la Ciudad de México y de algunas otras alcaldías en el país, en donde están financiando esta propaganda, estas brigadas que lo que están haciendo en Aguascalientes es alterar el orden público y la paz y la tranquilidad. Como ustedes saben, pues evidentemente también ha sido un derroche de pasarela de algunos funcionarios federales en Aguascalientes. En días pasados tuvimos la presencia de EBRAT, el día de ayer, antier, perdón, la presencia de la gobernadora de la Ciudad de México y lo que nosotros estamos reclamando es por qué Claudia Sheinbaum está financiando la campaña de Nora Rubalcaba. Y esto lo hacemos a través de una aclaratoria, si me ayuda por favor, coordinador, porque lo vamos a decir con toda claridad, la señora Giovanna Portilla González, de la cual la denuncia que presentamos cuenta con los elementos y está esclarecido cuáles han sido las transferencias que ha recibido esta señora en los últimos días que se dedica a pagar en Aguascalientes. Le estamos pidiendo a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales se le investigue y se identifique de qué fuentes de financiamiento está recibiendo el recurso esta señora para pagar todo lo que representa y todo lo que implica la movilización en el estado de Aguascalientes. Lo hacemos con toda la claridad y resguardando evidentemente la seguridad e integridad de la persona. Sin embargo, no dejaremos de denunciar que lo están haciendo en Aguascalientes que hoy Aguascalientes ha sido una entidad en donde incongruentemente el presidente de la república en meses anteriores decretó los delitos electorales como delitos graves que ameritan prisión oficiosa. Ustedes recordarán esto que realizó el presidente de la república y les quiero decir al calce de este comentario que solicitar votos por paga, promesa de dinero o cualquier otra contraprestación es un delito electoral. Amenazar con suspender beneficios de programas sociales también es un delito electoral. Realizar algún acto que provoque temor o intimidación al electorado es un delito electoral. Utilizar bienes, fondos, servicios o beneficios relacionados con programas sociales es delito electoral. Y se aprovecha del cargo de servidor o servidora pública para que durante el proceso electoral incida o permíe en el voto de los ciudadanos es delito electoral. La pregunta compañeros de los medios es digan que de esto Morena no está haciendo en Aguascalientes. La claridad de lo que hoy pedimos es que las autoridades fiscalizadoras en el estado de Aguascalientes, la entidad que fiscaliza las campañas, la fiscalía especializada en delitos electorales y la propia Fiscalía General de la República, investigue y nos resuelva el el conducto o por qué estos recursos públicos que se están utilizando en favor de la campaña de Nora, el despliegue de funcionarios públicos que tenemos la presuntiva de que al menos son cincuenta servidores públicos de primer nivel de la jefa de gobierno del Distrito Federal están trabajando en Aguascalientes. Nos digan por qué no lo reportan como gasto de campaña y de qué procedencia tienen estos recursos. Lo que hoy queremos dejar muy en claro quienes integramos los diferentes grupos parlamentarios de estos tres partidos en coalición y los compañeros diputados federales es que estaremos al pendiente del trabajo que realicen las autoridades, que blindaremos el proceso electoral conforme a nuestras responsabilidades y obligaciones tengamos, pero que vamos a seguir denunciando los hechos de estos delitos que presumiblemente podrían ser inequitativos en la contienda electoral y que evidentemente alguien que pretende gobernar Aguascalientes no puede mantenerse al margen y mucho menos aplicar la ley. Yo les agradezco mucho a todos los medios de comunicación su interés y estamos listos para preguntas y respuestas. Muchas gracias. Es correcto. La denuncia que nosotros hemos presentado ante la autoridad tiene que ver no con la limitación de que vengan personas de otros estados de la república a participar en Aguascalientes, lo que nosotros queremos que se fiscalice es el gasto de esa de ese turismo o de esas personas que vienen a trabajar en la campaña foráneos, pero lo más importante que se esclarezca de dónde vienen los recursos porque el uso indebido de recursos públicos también es un delito y se paga con cárcel. Lo que queremos es que se compruebe de dónde viene ese recurso. Por supuesto y lo presumimos y lo denunciamos en la propia, en el propio documento que se presentó ayer ante la Fiscalía Estatal. No, aquí nosotros no tenemos conocimiento de que haya brigadas de otros estados de la república en Aguascalientes, sin embargo también decirlo que si hubiese esa situación nosotros no podríamos estar denunciando hoy un acto de esta naturaleza o de pedirle cuentas si nosotros primeramente no las queramos, ¿no? Desconozco de otras elecciones, yo me estoy concentrando en lo que pasa en esta elección a gobernador. Siempre y cuando se respete el Estado de Derecho y lo hagan en condiciones de propia utilidad, es decir, que ellos paguen sus vuelos, que ellos paguen sus hospedajes, no se comete ningún delito electoral. Por supuesto, nosotros le entramos a la situación de que se compruebe y se diga que los funcionarios que han venido a apoyar la campaña de la candidata de la coalición no lo hacen con el utilizo de recursos públicos. ¿Cuánto es la sumatoria de la estimación de la cotización que han presentado? Bien, gracias. Nosotros logramos hacer una identificación por un cálculo de 20 días, exclusivamente de estas 475 personas que tenemos ubicadas en diferentes hoteles del Estado, podría llegar a una cantidad de 11 millones de pesos. Contemplando solamente el hospedaje de estas personas y una alimentación promedio de 100 pesos al día, que es la verdad un tema bastante laxo, podría estarse presumiendo que se han ejercido gastos de prácticamente 11 millones de pesos, cuando el tope de campaña de la candidata o de las candidatas a gobernadoras es de 23 millones de pesos. Si pudiera hablarse de que está por terminarse una campaña de miedo, por un lado, y por otro lado, ¿cuál sería el llamado de los grupos parlamentarios, de los dos partidos que conforman la coalición Váforo del Teniente, para la ciudadanía que en algún momento se haya sentido agraviada porque exigían el voto por la candidatura? Por supuesto, pues mira, la realidad es que los partidos que hoy coaligados estamos presentando una candidatura, es decirle a la ciudadanía que Aguascalientes siempre se ha distinguido por su gran civilidad y manejo en las elecciones, hemos sido siempre referente nacional gracias a esa tranquilidad que se vive en los procesos electorales y que es algo a lo que no pensamos renunciar en esta ciudad y en este estado de Aguascalientes. Segundo, reiterarle a la ciudadanía que hoy los programas sociales son programas que no se pueden quitar, que quien se ha dejado amedrentar respecto a esta situación viven en un engaño porque están garantizados en la Constitución y muy importante decirle y con toda claridad, los tres partidos hoy representados en esta conferencia de prensa buscaremos todos los mecanismos para que quien ha amedrentado, ha señalado o ha agredido a cualquier ciudadano en Aguascalientes pague y pague y ejerza lo que ellos prometieron en campaña que fue vamos a meter a la cárcel a todos los delincuentes que tengan que ver con un tema electoral. Eso lo vamos a hacer y lo vamos a seguir denunciando en Aguascalientes. Bien, si conozco ya de algunos antecedentes de este tema de la Guardia Nacional que ha servido para amedrentar a los ciudadanos, yo lo que le puedo decir a la gente es que la Guardia Nacional no puede actuar de manera unitaria. La Guardia Nacional no es un organismo que tenga como objetivo materia de seguridad pública y no puede andar rondando en las calles sin la autorización de los gobiernos. Esto es importante decirlo y también decirle a la ciudadanía, si en algún momento se sienten amedrentados por alguna autoridad existen mecanismos eficientes de denuncia en donde vamos y donde se puede denunciar estos actos y por supuesto hacer el llamado a la Fiscalía General del Estado, a la Fiscalía Especializada, al Instituto Estatal y al Tribunal a que de manera expedita una denuncia de esta naturaleza se resuelva porque hoy estamos presumiendo o estamos denunciando a quienes pretenden gobernar este estado de Aguascalientes y no lo vamos a permitir y no lo vamos a dejar aquí en el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, del Partido de la Revolución Democrática y del Partido Revolucionario Institucional. Sí, adelante. La denuncia está presentada en este momento ya en la autoridad local y de manera simultánea ahorita está siendo presentada ante la FICEL, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales en la Ciudad de México. ¿Contra quiénes? Contra quien resulte responsable estamos señalando principalmente a la candidata Nora Rubalcaba, a Claudia Sheinbaum y a otros involucrados y contra quien resulte responsable. ¿Qué tiempo va a tardar el proceso para aplicar una sanción en el proceso? Al tratarse de un tema electoral tendría que empezarse a resolver de manera isofacta. La Fiscalía tiene por obligación esa situación. Estamos hablando de escasos días, ¿no? De la investigación, de la integración, citar a las partes para que comparezcan y de ahí iniciar el proceso de investigación. Tendría que ser porque estamos todavía a una semana de que se dé el proceso electoral en Aguascalientes. Sí, María. Bien, pues agradecerte la pregunta. Nosotros esperamos que no se dé ningún conato de violencia. La verdad es que, como les decía, Aguascalientes siempre se ha distinguido por procesos electorales bastante tranquilos, bastante pacíficos. Sin embargo, recordarles que en días pasados el Congreso del Estado fue firmante de un acuerdo que garantiza la participación ciudadana en Aguascalientes. Lo hicimos con diferentes autoridades federales y locales en materia electoral. Nos invitaron al Congreso del Estado como invitados de honor y testigos de esta firma. Por lo tanto, asumimos la obligación de que también será de nosotros el mañana tener que señalar algún acto independientemente del partido que se trate, pero llamarle a la ciudadanía a que vote de manera tranquila, como siempre lo ha hecho. Se tiene que garantizar la apertura de todas y cada una de las casillas y puedan ejercer su voto de manera libre y eficiente. De todos modos, aunque fuera como funcionario o como militante de Morena, él no puede renunciar en ningún momento a su cargo que tiene, por lo tanto, se estaría configurando un delito electoral en esa materia. Seguro que sí. No lo tenía en el radar, pero por supuesto que lo vamos a incluir. Señor, en el caso de ustedes, ¿hay sido alguna amenaza, alguna confirmación anterior? Desconozco si algún compañero ha tenido ya algún intercambio, como se dice, con ellos. La realidad es que nosotros no los estamos buscando. O sea, es decir, hagan su trabajo y háganlo de manera eficiente. Lo que nosotros no queremos es que atenten contra la ciudadanía. Y cabe señalar que en este lugar estamos representados prácticamente el 85% de la población de Aguascalientes. De este grupo que hoy estamos dando esta conferencia de prensa, 15 de nosotros fuimos electos por mayoría y aquí están los tres diputados federales del estado de Aguascalientes. Eso nos da la certeza de que representamos y tenemos esa capacidad argumentativa para hoy decirle esto a la ciudadanía de Aguascalientes. ¿Cuál es el estado ante el riesgo y la preocupación que existe entre la ciudadanía y ustedes? ¿Qué riesgo hay de esta elección que se pueda suspender? No, bueno, el código electoral señala algunas condiciones específicas para que se tuviera que mañana pasado suspender una elección. La verdad es que yo no veo una situación grave que pueda mañana pasado tener como resultado esta situación de no realizarse la jornada electoral. Y en el peor de los escenarios, la autoridad electoral tendría que de manera inmediata establecer mecanismos para tener en una segunda oportunidad un tema de una nueva jornada electoral que garantice la seguridad y la tranquilidad de los ciudadanos que participan y voten. ¿Tienen localizado estas gentes solamente en el municipio de Aguascalientes? En este momento son 11 hoteles que en Aguascalientes tienen domicilio en el municipio capital. No tenemos conocimiento de otros hoteles en otros municipios del estado, pero seguimos con la situación con nuestros observadores electorales investigando y dando fe y certeza de esta situación. Sí, claro. Vamos a poner a disposición de todos los ciudadanos a través de nuestras páginas y portales de internet el número de la Fiscalía Especializada en Combate contra Delitos Electorales a efecto de que esta entidad es la, si mal no estoy, la que se encarga de tener el control o digamos el manejo de la seguridad pública en el estado el día de la elección, se los haremos conocer para que puedan cualquier ciudadano tener acceso a la denuncia. ¿Sabemos que el día de los salvadores, las casillas y los presiones de los procesos generales habrá una producción para ellos en caso de la tutana y en el asociamiento? Bueno, este es un ejercicio que se realiza a través de asociaciones civiles. Son gente de la sociedad civil que le presta atención a los procesos electorales. En todo momento el llamamiento para quienes participen en la jornada electoral es que se mantengan como sesiquitativos en la contienda y que si ha llegado algún conato de violencia o algo recurran a las autoridades electorales, en este caso a los capacitadores que son quienes son el vínculo con la casilla y los representantes y funcionarios electorales. Muchas gracias a todos por su atención y estamos a la orden. Gracias.